beneficios récord y las quejas de la banca por pagar, dicen ellos, impuestos desmedidos. Fíjense, les voy a presentar a alguien. Se llama Monse, ¿qué tal? Monse, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Perfecta. Bueno, bienvenida. He estado 27 años trabajando en la banca. Yo he estado 27 años en banca, 18 directora de oficina. O sea, he vivido ya un par de crisis financieras. ¿Te parece que la gente entienda qué es lo que haces ahora? ¿Te has cambiado de bando? Te iba a decir, te has pasado al lado bueno. No, no, puedo decirlo. Venga, que nadie se enfade, que nadie se enfade. Jesús, no te enfades, que tú has trabajado en la banca toda la vida. Eres tiktoker, influencer de banca y haces cosas como esta. ¿Que necesitas una hipoteca pero no estás fijo? No, no te preocupes, te doy el 100% más gasto sin ningún problema. ¿Te vas a poner los 2.000 euros de ahorro? No, no. Venía a pedir una hipoteca. ¿Y qué me dice? ¿Que es autónomo? Siguiente. ¿Que lleva cuánto? Seis años indefinidos. Solo seis años. Mínimo 50.000 euros. Vale, qué susto. Bueno, eso es lo que haces y antes Jesús, que ha trabajado en la banca, como decía, toda la vida, decía que la mayor parte de la culpa de esta indignación de muchos ciudadanos con la banca proviene de malas decisiones políticas. ¿Querías responder tú a eso? Sí, yo estoy de acuerdo. Piensa que ahora es muchísimo más fácil controlar a ocho presidentes de banca o ocho consejeros delegados de banca que 100 de pequeñitos. Entonces yo creo que el Banco de España y sobre todo el gobierno ha presionado para que haya cada vez menos bancos y los tengan más controlados y esté todo como más condensado, o sea, tanto el activo como el pasivo. Venga, explicadores. Bernardos. A ver, el impuesto a la banca es muy sencillo. Lo que nosotros observamos es que a partir del segundo semestre... Monse. Perdona, voy a hablar de una realidad de la banca y que se están encontrando los clientes... Vamos a intentar ser concisos, ¿vale, Monse? No, no, un minuto, un minuto, muy breve. Aquí me están hablando a la invitada de que subrogue, de que se cambia fijo, de que se gana no sé qué. Ojo, porque la banca subroga a quien le interesa. Eso para empezar, porque subrogaciones no le interesa hacer porque debe asumir, lo que muchas veces nos explica, es que debe asumir los costes originales que pagó por esa hipoteca. Si tú firmaste después de 2019 y el gasto asume los costes de esa hipoteca y tú te la llevas a otro banco, a ese otro banco le va a venir una facturita de la parte proporcional de esos gastos. Punto uno. Punto dos. Al banco no le interesa subrogar una hipoteca, ¿vale? Porque primero de todo se va a dilatar en el tiempo su banco, si es un buen cliente, le va a hacer una contraoferta y va a perder el tiempo. Y tercero, hay hipotecas que a la banca no le interesa. Por lo tanto, ¿saben que están atrapados? Que yo hasta hice un vídeo, permíteme que me quedan 10 segundos. Hice un vídeo de la cantidad de gente que está atrapada en su hipoteca que no puede cambiar la hipoteca. A ver, no, 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 no. Me gustaría... No, me he tratado, Monse, gracias. No, me he tratado de decirlo. Y falta añadir una cuestión, que es súper importante, Gonzalo. Hasta 2018 nadie elegía la hipoteca que firmaba. Porque si nos fijamos en las hipotecas que se firmaban hasta 2018, el 90% eran variables. Porque pagaban menos. El banco no ofrecía otra cosa. No ofrecía otra cosa. La gente solo mira lo que paga el primer mes. No ofrecían otra cosa. No les interesaban las variables. Y si te ponían una fija, te lo hacían con un tipo superior. Y ahora tampoco les interesan las variables. Tranquilidad. A ver, Monse, 10 segundos para responder. Venga, vamos. Un segundo. A fecha de hoy, aún hay entidades que te dicen que o solo te hacen la hipoteca variable, o solo te la hacen fija, o solo te la hacen mixta. Cada banco tiene su oferta y hay gente que solo puede hacer la hipoteca variable porque su banco de confianza solo le daba una hipoteca variable. Y muy breve. La banca ahora mismo funciona por algoritmos informáticos y por estadísticas. Entonces, yo te digo que yo he sido directora de oficina de 17 años. La banca antes, tú eras director de oficina y luego al final era una comercialilla con despacho y con tarjeta. Porque quien decide es el algoritmo. Es que ni tan siquiera los departamentos de riesgo. Entonces, si tú quieres una buena hipoteca, introducen tus datos y en función del rating que tienes, te van a dar una hipoteca a un tipo de interés o de otro. Pero hay poco margen ahí, ¿no? Perdona. Esa es la realidad. No, no va por ahí. Oye, los tipos de interés de los bancos varían semana por semana. También hay los 15 días de oro. También hay en los bancos. Y si tú crees que haz una rebaja, por ejemplo, ahora los tipos de interés están más bajos que hace un mes. Acompaña a Matilde al banco. Porque los bancos te han dado las consecuencias que te habían previsto. Calma, venga. Acavar a Monsi y luego... Rotundamente no. Funciona por algoritmos, funciona por rentabilidad, funciona por compensaciones. Tú ahora vas al banco.